La nueva Rencita Wind Es que los ritmos seguían No me vio ver tu juego Me aposté tu corazón Por una sensación Y ahora yo estoy sufriendo Y ahora soy un amor Forgeverador Un soldado Caído en acción Ahora soy un amor Forgeverador Paso la memoria Tu voto Y si me das una oportunidad Aunque sea una Me robo un poeta Te juro y te bajo la luna Te compro de lo que tú quieras De la marca Puma Me da tu nombre en el pecho Con una broma Si tú me perdonas Vas a ver que puedo ser otra persona A veces pasan esas cosas Y es que uno reacciona Dame un último chance Ojalá que te alcance El amor que me tuviste Y que vuelva a ser otra persona Y ya está Forgeverador Un soldado Caído en acción Y ahora soy un amor Forgeverador Me la paso hablando Y ya está Tu foto Ya Ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ahora soy un amor Forgeverador Oh, 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 oh Un soldado Caído en acción Oh, 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 oh Mi amor sin favor Oh, 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 oh Tuve el amor Me la paso Me la paso Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda